La desigualdad, para eso nos acompaña un economista, un doctor en economía que está especializado en estos temas. Me refiero a Mauricio D'Arroz, investigador del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Como decía, investigador especializado en desigualdad y pobreza, quien ha trabajado, por ejemplo, en su tesis de doctorado sobre este asunto, con alguien, por ejemplo, con Thomas Piketty, que es de los que más saben este tema en este momento en el mundo sobre desigualdad. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias por venir. Capaz que para vos esto va a ser muy básico, pero para nosotros nos sirve esta relación entre pobreza y desigualdad, ¿cómo se expresa acá en Uruguay en relación a lo que decía el presidente? Bueno, a ver, ciertamente, como decías, pobreza y desigualdad son dos fenómenos distintos, pero que están interrelacionados. Pobreza refiere a la capacidad o no de alcanzar ciertos niveles mínimos, ciertos umbrales de ingresos para acceder a cierta canasta de bienes alimentarios y no alimentarios. Tanto que la desigualdad es algo más relativo, refiere a las distancias que separan unas personas de otras. Tiene que ver más con la distancia entre pobreza y riqueza. Uruguay tiene problemas, digamos, en los dos frentes. Tiene problemas en el frente de pobreza y también en el frente de la desigualdad. Es un país que tiene incidencia de la pobreza alta, en particular pobreza infantil, que es relativamente alta. Tenemos, para fijar ideas, digamos, un 20% de los menores de Uruguay por debajo de la línea de pobreza, que vienen hogares que están por debajo de la línea de pobreza. Y a la vez tenemos un fenómeno de desigualdad muy marcado que sí que después podemos comentar. Pero en particular sobre esto del esfuerzo que ha hecho Uruguay. Efectivamente, Uruguay, la pandemia tuvo un pico de pobreza, aquello de los 100.000 y más personas por debajo de la línea de pobreza, tuvo un pico bastante alto que implicó un incremento en pobreza para el conjunto de la población, pero además, en particular, para los menores. Que bueno, que después tuvo una recuperación, una moderación de ese incremento. Quedó en niveles que están por debajo del pico de la pandemia, pero por encima de los niveles prepandemia. Y este es un dato relevante, porque en esto de la recuperación post-pandemia, digamos, en la región, no fue en todos lados así, la región en general redujo los niveles de pobreza, incluso comparado con los niveles prepandemia. En la región en su conjunto, muy tironeada por países como Brasil y México, son países muy grandes en los que la pobreza se redujo mucho, la pobreza de la región cayó. Bueno, con excepciones notables como Argentina, ¿no? No puedo dejar de decirlo. Exactamente, de hecho, Argentina, junto con Uruguay, Paraguay y Perú, son los únicos países de América del Sur en los que la pobreza todavía pone encima de niveles prepandemia. Pero Argentina, digo, nosotros tenemos un 1% o un 2 con algo por ciento por sobre la pandemia. No, no. Estoy hablando de direcciones, obviamente, de magnitudes. Argentina tiene una magnitud enorme. No, es como otro partido. Pero me refería a las direcciones del cambio y cómo estamos en relación a niveles prepandemia. Uruguay está en el grupo de los países donde la pobreza y la desigualdad no han mejorado en relación a niveles prepandemia. Y también, estos son datos del panorama social de la Cepal, que muestra esto, pero además muestra que el esfuerzo que ha hecho Uruguay, el gasto en protección social, está de hecho en niveles, en relación al PIB, en niveles inferiores a los prepandemia. Cuando hablamos de gasto en protección social, para tenerlo mapeado, ¿de qué estaríamos hablando? Estamos hablando de un conjunto de transferencias en general que hay para los hogares en condiciones de exclusión social, familia e infancia, como decía el presidente en el video. Sí, hay como una cantidad de ítems que entran en este gasto. Está dentro del conjunto de gastos que son gastos sociales, ese de protección social en particular, que refiere a estas cuestiones bien específicas. Y Uruguay está en condiciones un poquito peores en relación al PIB que lo que estaba prepandemia, que de vuelta. No es el caso de la región. Uruguay es uno de los pocos países en los que esto es así. Entonces, digamos, mirando estos datos, uno ve que la pobreza no cede, que hay un núcleo duro, que es un fenómeno estructural. La infantilización de la pobreza es un fenómeno estructural. Pero a la vez también ve que el esfuerzo no ha sido sustantivo, que por tanto los resultados, digamos, son esperables. Perdón, que el esfuerzo no ha sido sustantivo significa que se destinó, en todo caso, menos de lo que se debería o podría haber destinado, o que eso que se destinó no se destinó bien. No, a ver, la dirección del gasto, los esfuerzos que han hecho en general han sido bien orientados, digamos, con mucha atención a primera infancia, el bono crianza que señaló el presidente, pero además el refuerzo cuando se dio, ahora ya se nos da más, de las transferencias monetarias que ya existían, que cubrían una buena parte de los menores de Uruguay. Todo eso, digamos, la dirección estaba bien. Desde el principio de la pandemia señalábamos que la magnitud de ese esfuerzo había sido relativamente moderada, y eso es lo que vemos ahora. Pero, digamos, más en general me parece que hay que compararlo con la dimensión del problema. O sea, este es un problema que es dramático, un quinto de los menores por debajo de la línea de pobreza, que es una situación, digamos, que es muy insensato como sociedad pretender tener un desarrollo a largo plazo razonable con estos niveles de pobreza infantil en particular. Es un suicidio colectivo que nos estamos planteando. Si decidimos, de los 35 o 40 mil niños que nacen por año, que son muy poquitos, rifarnos como sociedad a una quinta parte de sus menores, pensando además que una parte de los menores que están apenas por encima de la línea también están en condiciones de privación bastante serias. Entonces, la evidencia es sencillamente abrumadora de los perjuicios inmensos que generan condiciones de privación material en los primeros años de vida para los niños y para las sociedades. Entonces, digamos, tenemos un problema que es de una magnitud inmensa, que implica un perjuicio para la sociedad, y que además es profundamente injusto, porque claramente es muy difícil argumentar que estos niños tienen alguna responsabilidad sobre eso. Entonces, creo que hay que ubicar el problema así. Es un problema de una magnitud muy grande, y esto no se resuelve con énfasis distintos o con sintonía fina, con algún pequeño ajuste a las políticas. Esto requiere una discusión seria, a gran escala, una inversión sustantiva y acciones vigorosas, decididas, muy bien orientadas, muy bien trabajadas, para atacar este problema. Una punta más. Estamos en condiciones de hacerlo. Uruguay puede dar el paso, es decir, nosotros nos proponemos como sociedad terminar con la infantilización de la pobreza y con un horizonte de erradicación de la pobreza infantil. Podemos hacerlo. Ahora pasamos a eso. Me queda simplemente como capítulo de diagnóstico qué es lo que pasa con la desigualdad, más allá de la pobreza, que es un indicador que es más fácil de mirar y que en general lo solemos discutir. ¿Qué es lo que pasa con desigualdad? Porque no es tan sencillo tampoco de estudiar. Vos hace unos días, en un fragmento que se volvió viral de una entrevista que te hicieron en la plataforma Miedo al Éxito, tirabas un par de datos que eran muy llamativos. El 1% de más ingresos acumula en el entorno del 15% del total y eso equivale a lo que recibe como ingresos el 50% más pobre en su conjunto. El otro dato que decías, eso es el nivel de ingresos. Cuando pasabas a patrimonio es más radical la diferencia todavía. El 1% más rico concentra el 38% de la riqueza y precisaría 5 o 6 o 7 de las mitades más pobres para llegar a tener el mismo patrimonio que ese 1% más rico. ¿Cuál es el diagnóstico entonces en base a esto de qué tan iguales o desiguales somos en Uruguay que tenemos esa visión sobre nosotros mismos de una sociedad integrada? Yo creo que sobre todo en ese punto, creo que tenemos una autopercepción como sociedad que somos una sociedad más o menos igualitaria. Yo decía en esa entrevista que somos desiguales pero bueno, que no es tan grave. Y en realidad sí, sí es bastante grave. Sí estamos en una situación de desigualdad bastante dramática. Claro, comparados con América Latina que es el continente probablemente más desigual del mundo. Sí, la ONU así lo definió, ¿no? Claro, competimos ahí con África y con Asia Meridional que tienen como, a veces quieren rankear primeros pero dependiendo de las metodologías da una u otra pero estamos en una región tremendamente desigual. Entonces, claro, ahí parecería que no somos tan desiguales y además tenemos como esta, digamos, cultura, sociedad integrada, esta tradición. Entonces creemos que somos menos desiguales, más igualitarios de lo que en verdad somos. Y en realidad la desigualdad en Uruguay es dramática. Esos datos son importantes a mi gusto porque dan cuenta en particular de un fenómeno que es la concentración dramática que hay en lo que llamamos el 1%, digamos, provisionalmente, en los ricos. Uno tiende a pensar como que la desigualdad hay clase baja, clase media y clase alta y son grupos más o menos homogéneos y de igual tamaño. En realidad no es así. Esencialmente hay dos mundos, digamos. Está el 99% de todos nosotros y nosotras que hay diferencias muy grandes allí. Ahí tenés gente que está por debajo de la línea de pobreza, un peón rural, un periodista y un economista. Están todos allí. Hay diferencias notorias, evidentemente, en esa población. Pero somos relativamente iguales en comparación con el 1%. Ahí, en ese grupito de población, algo cambia. Son un objeto de estudio distinto. Cambian varias cosas en particular. Una que vos señalabas y es que los ingresos que reciben mensualmente y el patrimonio que tienen es muy superior, dramáticamente superior al del resto de la población. Si uno divide la población en 100 partes, de más pobre a más rico, el 100 va a ser el 1%. Si uno compara al grupo 45 y el 46 son muy parecidos, al 93 y el 94 son muy parecidos. Si uno agarra al 99 y al 100 no tienen nada que ver. Ahí hay un salto muy marcado. El 1% es muy desigual adentro de sí mismo. Entonces, pasa esto. Pasa que el 1% concentra el 15% del ingreso, que equivale a lo que concentra el 50% más pobre combinado en ingresos. En patrimonio es mucho más grave la situación aún. Y la tendencia igual es que esa diferencia con el correr del tiempo se está haciendo mucho más sólida todavía, ¿no? Ahí los datos son difíciles porque en general este tipo de información sobre el 1% no se ve con la encuesta continua de hogares, que es la información regular que tenemos, sino que hay que combinar otras fuentes de información y otras metodologías. Entonces, no podemos decir cómo está eso en 2023 o 2022. Entonces, la tendencia eso es difícil de ver. Ahora, lo que sí se ve con la encuesta continua de hogares es que la desigualdad subió con la pandemia y después es el único indicador de los sociales que no cedió ni un poquito. Ahora, vos decías, Uruguay puede atender estos problemas, por lo pronto los de infantilización de la pobreza. Está en condiciones de hacerlo. ¿Cómo? Yo creo que requiere un conjunto de políticas públicas muy ambiciosas en toda la línea de frente. O sea, hay que asumir que esto no es un tema de sintonía fina, hay que hacer un conjunto de políticas de transferencias de ingresos, refuerzos sustantivos. Ella tiene la herramienta, ¿no? Está montada la herramienta. Hay que pensar que las asignaciones familiares y la tarjeta uruguay social cubren aproximadamente el 50% de los menores del Uruguay ya hoy. O sea, que tendrían que ser más altas. Hay que reforzar las transferencias monetarias, hay que hacer políticas de empleo, muy agresivas en ningún sentido del término. Justo se discutía hace un rato a la mesa sobre esto. Hay que hacer políticas de empleo, hay que hacer políticas de vivienda, políticas de cuidados. O sea, es un conjunto de políticas en toda la línea de frente para abatir esa situación y requiere una inversión pública sustantiva. Insisto, hay que pensarlo en términos... Pero de cuánto, porque estamos diciendo que Uruguay puede hacerlo. ¿De cuánto es la inversión pública que se requiere? Ahí hay diferentes cálculos que se han hecho, pero hay que pensar que en el entorno de 1% del PIB invertir en este tipo de políticas sería una cosa razonable que uno podría hacer en lo inmediato y que tiene efectos muy rápidamente y después en conjunto con políticas de mediano y de valiento. Pero hay que pensar que esta es una decisión, digamos, inteligente que podemos hacer como sociedad más allá de justa. Vos hablabas hoy de las... Bueno, Nico lo planteaba también, el tema de las diferencias en los ingresos, en la cantidad enorme, en la pequeña cantidad de gente que gana muchísima cantidad de dinero. Ahí hay que apuntar también a que los que ganan más de alguna forma tengan algún tipo de... No sé si llamarlo impuesto, pero de colaboración en este sentido. A ver, si uno quiere hacer una... Reducir la pobreza, incluso si uno solo se preocupa por la pobreza, hay buenas razones para bajar la desigualdad, tanto desde el punto de vista instrumental como de justicia, que valdría la pena discutirlas en sí mismas. Pero incluso si uno solamente piensa en pobreza, si uno solo le preocupa eso, la forma más sencilla y más rápida de bajar la pobreza es bajando al mismo tiempo la desigualdad. El momento de gran caída de la pobreza en Uruguay se dio concomitantemente con una caída muy sustantiva de la desigualdad entre 2008 y 2013-2014. Fue una caída de las dos en conjunto. Básicamente porque crecían todos los ingresos, pero crecían mucho más rápido los ingresos de los hogares pobres. Entonces se cortaba la brecha al tiempo que bajaba la pobreza. Hay que pensar ciertamente en políticas que apunten simultáneamente a la reducción de la pobreza y además a la reducción de la desigualdad. Entonces, en el sentido de la pregunta que hacías, si uno piensa en una política de, por ejemplo, transferencias monetarias o de empleo a los hogares más vulnerables, la forma más razonable de financiarlo es, obviamente, poniendo mayor carga tributaria en quienes tienen capacidad de hacerlo. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó, como decías, es que se achicó la desigualdad porque subieron los ingresos de los sectores más bajos, no porque se afectó a los más altos. Bueno, es interesante eso. Crecieron todos, pero crecieron más lento los de los hogares más ricos. ¿Por qué? Porque en ese periodo, y es importante también para aprender como de nuestro propio pasado, hubo crecimiento económico muy fuerte, crecimiento del empleo muy fuerte, pero además, consejos de salarios que lo que hacían deliberadamente era subir más rápido los salarios más sumergidos, transferencias monetarias que reforzaban los ingresos de la cola baja y el IRPF, que moderaba el crecimiento de los hogares con más ingresos. Entonces, crecían igual, obviamente, porque no es que se ponga un tope, pero crecen más lento. Entonces, esto permite a la vez hacer caja, hacer políticas públicas de reducción de la pobreza, al tiempo que reduce la desigualdad. Entonces, creas un círculo virtuoso ahí que funciona. Bien. Da para seguir, pero se nos tornó el tiempo. Mauricio, muchísimas gracias por esta entrevista. Recomiendo esa charla también que tuvieron en Miedo al Éxito, que hablaron algunas cosas concomitantes a este tema, que también son bien interesantes. Nos tenemos que ir. Sí, señor. Así es. Vos tenés un agradecimiento para hacer, ¿no, Anita? Claramente.